Buenos días de nuevo, un vídeo más aquí en este canal. Hoy estamos con un Crossland que nos da un fallo en el motor y vamos a ver si somos capaces de darle la solución. La solución podría ser útil para ti también si tienes este coche, ahora es de PSA, pero son Opel, Crossland, Opel Corsa, Mocha, todo lleva más o menos el mismo motor ahora. Vale, quédate aquí en el canal, dale a subscribe and like y ya verás si lo solventamos o no este problema. Pues nada, el problema está en siguiente, se queda la luz esa de motor encendida, vale. Yo previamente he chequeado el coche y os dejo una foto de los fallos que salen. Alguna vez se sale, otra vez no sale esa luz, vale. Es algo que le pasa de vez en cuando. Por ejemplo, vamos a ver ahora si arrancamos, ves, con eso. En inglés, que tenemos que reparar el motor que tiene un fallo. A la hora de conducir este coche, pues, se nota un poco de vibraciones, una... Que no va muy redondo, vale. Y os enseño ahora dónde está el problema que tiene. Y luego os enseño cómo se arregla. Bueno, abrimos el capó. Vale, aquí estamos delante del motor. Y voy a pararlo que se escucha mejor. Pues nada, estamos aquí delante del motor, el lado del conductor. Y aquí abajo podemos ver el enchufe que está ahí de la sonda de oxígeno 2, que está en mal estado, según dice la máquina de diagnosis. El enchufe está ahí y la sonda va por debajo. Entonces, teníamos que desconectar esta clavija, hacerlo caer para abajo y luego desmontar la sonda de oxígeno 2 y cambiarla. Bueno, he pedido, me tiene que agarrar el recambio y lo vamos a cambiar juntos y a ver si con esto se solventa el problema. Pero digamos que sí. Quédate aquí, dale un like y suscríbete y os enseño la segunda parte cómo cambiarla. Bueno, ya tengo la pieza. Esa es referencia. En marca Meatoria. Vale. Ahora tenemos que sacarla de la caja y así está la sonda. Este es el enchufe de cuatro pines y la sonda. Esa es la referencia. Y está hecha en... En Rumanía. Cada vez he visto más piezas que se hacen en Rumanía. Hay muchas fábricas de componentes ahí en Rumanía. Porque la mano de obra está mucho más barata. Pues nada, creemos que la calidad es igual. Tiene un poquito de grasa, ¿vale? Ahí. Que no lo vamos a quitar. Y vamos a proceder a montarlo. Quédate aquí para ver el proceso. Y si aún no has dado al botón de like, es el momento para darle al like. He levantado el coche en los dos lados. Con los dos gatos. Y para tener fácil acceso por debajo, ¿vale? Ahí está. La clavija. Ahí está. Y vamos a ver si podemos desconectarlo por debajo. Por debajo es complicado. No tenemos acceso. Por aquí no entra bien la mano. He quitado esta caja de aire. Con esta grapita. Se levanta la de medio y se saca. Por aquí creo que voy a tener más acceso al enchufe. Es el enchufe que veis ahí. A ver si se ve. Que es complicado. Es el enchufe que veis ahí de color. Gris. Es complicado de verlo. Pero el coche lo vais a ver. Porque ves donde viene el cable. Vale, voy a intentarlo por aquí. A ver si lo puedo desconectar. Pues he desconectado. Vale, voy a intentar hacer un poquito más de zoom. Para que se vea ahí. Es aquella. Que está. A ver dónde está. No se ve aún, tío. Es complicado de enseñarlo. Pero es esta. Sí. Está ahí. Donde veis gris. Ahí está. He desconectado. Y ahora voy a sacar. El soporte. Del cable. Eso es. Esta gris. Vale. He desconectado. Tiene este seguro gris que hay que subirlo para arriba. Y luego apretar para sacarlo. No nada. Ya la tenemos. Aquí tiene una guía que va hacia arriba. Ahí. Donde se ve eso. Y va fijada con esta grapa. Vale. Esta grapa. Ahora tenemos que buscar una llave. Para intentar aflojarlo. Vale. Vamos a ver. Si encontramos la llave. Vale. La llave es de 22. Y tengo aquí esa. No tengo la especial. Vale. Pero esa no me va a entrar. Por aquí. Vale. No me va a entrar por aquí. Vale. Entonces. Voy a cortar el cable. Y voy a meter la llave. Por aquí. Vale. Voy a cortar el cable. Que de todas formas la sonda no vale. Y nada. Para este tipo de sondas hay unas llaves especiales que de momento yo no lo tengo. Vale. Voy a cortar eso. Voy a meter. Y voy a intentar deseroscarla. Bueno. De ahí la tenemos metida. Y ahora. Compresión. Vamos a intentar deseroscarla. Aflojarlo. Perdón. Vale. Pues. Lo tenemos ya afuera. Y parece que es la misma. Hecha en Rumanía. Sí. Aquí está oxidado. Pero parece que pone igual. Rumanía. Aquí. Vale. Parece que es la misma. Vale. Ha salido bastante fácil. No me ha costado mucho. Y ahora voy a poner la nueva. Voy a probarlo. Y a ver que me dice el coche. Vale. Voy a quitar esta grapita. Y lo pongo en la nueva. Y ya está colocada. Para apretarlo. He usado esta llave. Vale. Esta llave. Apretado. No muy fuerte. Porque no hace falta apretarla muy fuerte. Vale. Lo he puesto. Enganchado. Allí arriba. Eso voy a tirarle un poquito. El cable. Para que se quede así. Para que no se queme. Vale. La grapita. Esta. Esta vez. Ahí se ve mejor. Vale. Esa es la grapita. Esa parte gris. Hay que levantarlo para arriba. Y luego presionarlo abajo. Para que se quede en su posición. Ahora simplemente poner el plástico de arriba. En su posición. La salida de aire. Y arrancar el coche a ver que tal. Si no se apaga sola. Vamos a borrarlo con la máquina. Vale. Vamos a borrar. Ha borrado. Vale. Ha borrado el error. Y quiero ver una cosa en tiempo real. Vale. Voy a arrancar también el coche. Vale. La luz se ha ido. Vale. Vamos a ver aquí. Del ajuste de combustible. Damos aquí. A ver si nos salen las dos sondas. Mira aquí. A ver. Mira ahora. Parece que va bien. Vale. Aquí tenemos que poner. No ahí. Perdón. Tenemos que poner aquí. Para ver cómo funcionan. Los dos sondas. Vale. Le damos aquí al gráfico. Y mira. El azul. Y el verde. Vale. Vale. Como podéis observar. Ahora sí que funciona bien. Vale. ¿Veis las líneas como van? Y aquí pone. Los valores que debe tener. Vale. Entonces ahora sí que van. Va bien. Y cuando calienta más el motor. Tiene que hacer. Arriba. Abajo. Más. Pues ya está. Hemos arreglado el coche. Una cosa menos. Si te ha gustado el vídeo. Te ha parecido útil. Dale un like. Suscríbete. Porque muchos estáis viendo los vídeos. Si no estáis suscritos. A suscribiros. Me ayuda mucho. A subir este canal. Un abrazo. Y hasta luego.